Muy buenos días, pues mire, luego de conocerse un video donde un conductor pues es citado en una zona desolada y posteriormente llegan otros dos sujetos con arma blanca para intimidarlo y despojarlo de todas sus pertenencias, pues este gremio está pidiendo a la policía mayor apoyo y también están revelando cuáles serían aquellos puntos más críticos donde están siendo hurtados de manera violenta y por eso nos acompaña a esta hora de la mañana el presidente del sindicato de los trabajadores de estas plataformas digitales. Muy buenos días y cuéntenos cuáles son esos puntos más críticos y por qué. Muy buenos días, de parte de Sinatra pues alzamos un grito, un grito porque hay muchas zonas desoladas en Bogotá, en las montañas, en la parte norte donde nos piden muchos domicilios, también las personas de pick up tienen que transportar un acompañante y no saben el destino y cuando llegan el destino pueden ser interceptados por dos, tres, cuatro personas. Generalmente los trabajadores de las aplicaciones tienen que portar un celular de gama media o gama alta para poder responder por su trabajo, descargar las aplicaciones, tienen su producido, no pueden estar consignando constantemente, tienen su motocicleta y todo esto pues se lo están robando. Entonces están usando la fuerza para quitarle sus pertenencias, quitarle todo el fruto trabajado y muchas veces le quitan su motocicleta, le quitan su celular y tienen que seguir pagando la motocicleta y el celular. Estamos pidiendo mayor acompañamiento. Por ejemplo, esos puntos más críticos, estaríamos hablando de límites entre Bosa, Soacha, también el sector de Tintal, en Gativá y los horarios más o menos en los cuales los estarían robando es de nueve de la noche a dos de la madrugada. Sí, lastimosamente los están robando en horas de la noche. ¿Por qué? Porque la policía piensa que patrulla nada más en horas diurnas, que los ladrones solo salen a la hora diurna. Ustedes ahorita lo pueden ver entre el milenio, en una horita hay mucha policía, pero después de las diez de la noche ya no hay tanta policía. Lo mismo sucede con los trabajadores de las aplicaciones. Ya llega una hora después de las diez de la noche que ellos están solos. Entonces, en cualquier momento lo pueden interceptar dos, tres, cuatro vehículos o personas a pie y quitarle toda su producción. En las últimas semanas, por ejemplo, ¿cuántas motocicletas han sido hurtadas bajo esta misma modalidad? Que nosotros conozcamos y en nuestro grupo son cuatro motocicletas. Lastimosamente tenemos que coger el hábito de denunciar, de no negociar cuando nos roban las motocicletas, porque muchas veces se comunican con los dueños de las motocicletas, les piden un rescate y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando también? Además de las personas que hacen transporte en horas de la noche, también los domiciliarios, los que están llevando comidas a las viviendas, también están siendo víctimas de hurto. Usted hace pocos minutos nos comentaba de un caso. Sí, claro que sí. Acá en Prado Veraniego, en Bogotá, abajito del Autonorte, lastimosamente robaron a un compañero una pulsa DNS, le quitaron el celular y pues lastimosamente le tocó pagar rescate. No es algo que nosotros sugiramos, no es algo que nosotros apoyemos, pero mucha gente le ha tocado eso. Entonces necesitamos mayor acompañamiento, mayor inteligencia y que la gente se acostumbra a no comprar robado. Finalmente, a estos domiciliarios, ¿cuál sería la modalidad en la cual están atacando? No, muchas veces usan armas de fuego, armas cortopunzantes, lo agreden en grupo, en manada, lo sorprenden y muchas veces en lugares un poco ocultos, un poco oscuros y donde no hay personas. ¿Qué piden ustedes a las autoridades en este momento? Necesitamos más acompañamiento, más inteligencia, que se puedan colocar señuelos, que piden acabar estas bandas y hayan sanciones realmente persuasivas. Acá el problema también es de justicia, no están haciendo los trámites correspondientes y esta gente sale libre. Muchas gracias. Pues esto es lo que está pidiendo este gremio de motociclistas, que prestan su servicio, más que todo en horas de la noche, mayor seguridad por parte de la policía y también acompañamiento. Continúen entonces con más de arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.